hola estamos en visto este es un podcast de conversación sobre películas hecho con audios de whatsapp soy lucho y en este capítulo conversaré con mi amiga pachi que me propuso la película de animación japonesa pon poco es un largometraje del año 1994 perteneciente a los estudios ghibli y es dirigida por isao takahata la película nos cuenta cómo una comunidad de mapaches aprenden el arte de transformarse físicamente en humanos para así sabotear la construcción urbana que amenaza al bosque en donde viven hola pachi gracias por participar de este podcast nuevamente como ya habitual quería que me contarais por qué en esta ocasión elegiste esta película hola lucho muchas gracias por invitarme a tu podcast así que parto agradeciendo la invitación y bueno respondiendo así pues la primera pregunta por qué pon poco dentro de las películas de ghibli es de las menos reconocidas y que a mí es de las películas más interesantes que he visto de ghibli ahora bueno debo decir que yo soy bien fanática del cine de estudio ghibli y ha sido interesante también para mí viendo cómo evoluciona el cine de estos estudios particularmente de miyasaki y takahata en distintas edades de mi vida o sea yo vi las primeras películas de estudio ghibli a mis 16 17 años las revisité un poco a los veintitantos y ahora ya más cerca de los 40 estuve también volviendo a ver las películas y las vi con otros ojos y guste mucho de todas ellas pero de formas muy distintas y dentro de eso pon poco si bien todas las veces que la vi me quedó resonando esta vez me resonó muchísimo más y efectivamente estuve mirando un poco algunas reseñas de pon poco y me dio risa que mucha gente llega pon poco porque quiere ver toda la filmografía de estudio ghibli es difícil llegar por otra razón y bueno pon poco mantiene varias cosas que son las que aún no le gustan o que no le parece agradable de ver dentro de lo que estudio ghibli ya sea por su gráfica por la animación por las temáticas y las formas de tratar los temas tiene varias particularidades o sea hay algunas cosas que me gustaría mencionar bueno obviamente dentro lo que es estudios ghibli están muy claros los dos estilos el estilo de miyasaki y el estilo de takahata miyasaki tiene muchas películas que tratan de ciertos temas sobre todo sobre la relación del hombre con la naturaleza temas medioambientales pero siempre desde una mirada bastante esperanzadora en cambio takahata no takahata tiene un poquito la marca de ser el que es más realista un poco más oscuro cierto tiene estas películas como la tumba las luciérnagas un golpe en la guata en lo que son los relatos sobre la guerra y dentro de esto mismo lo que me parece interesante un poco es que es una película que trabaja temas medioambientales temas de debate o de movilizaciones medioambientales son un poco los temas que se ponen a la mesa manteniendo esta diferencia que hay entre takahata y miyasaki si uno lo piensa miyasaki las películas más ambientalistas podríamos decir que tiene son náusica o mononoke que dentro de la línea de estudio ghibli mantiene este estilo de poner los temas de una forma mucho más compleja que yendo un poquito más atrás yo diría que una de las grandes gracias de estudio ghibli más allá de la animación que es maravillosa es que hace películas orientadas a un público infantil que plantea los temas de formas mucho más complejas que lo que el cine de hollywood está habituado que en el fondo el cine hollywood te plantea cine infantil donde hay buenos hay malos y ahí está esa lucha entre los buenos y los malos ghibli no hace eso ghibli te plantea personajes con complejidades que están batallando unos más a favor de algo que se podría considerarse un mundo más justo y otros más en contra pero al final igual te plantea a los personajes dentro de su complejidad mononoke y himen náusica son súper buenos ejemplos de eso bueno esta película de pon poco yo creo que una de las principales gracias es que toma el tema ambiental con un realismo y una complejidad en la lectura que subyace de la película muy interesantes pero a la vez sigue siendo una película para niños una película llena de humor muy dinámica muy simpática en su forma de plantear el tema pero las lecturas de fondo son súper 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 profundas y creo que eso es una película que a mí incluso si yo me pongo a ver más allá de estudio ghibli empiezo a pensar en las películas en general que tratan los temas ambientales yo diría que están las películas que son súper esperanzadoras y trata de dejar el mensaje de que sí que tenemos que actuar para resolver esto y está la película súper deprimente es que te muestran que no hay nada que hacer y entre medio de esas está pon poco que no se van en el extremo pesimista ni en el extremo esperanzador sino que te deja ver que no es tan simple resolver este tipo de asuntos eso como introducción y abacán que he hecho esta intro de los estudios ghibli supongo que hay gente mucho más experta que nosotros pero yo concuerdo por lo menos en dos cosas que dijiste una entre las diferencias de takahata y miyasaki miyasaki mucho más épico más mágico y efectivamente takahata es mucho más realista aunque haya terminado con una película como la princesa kaguya que un tanto etérea y también concuerdo que un poco es para mí también de las películas más interesantes y que muchas veces se ve de manera muy infantil igual es muy chistosa muy graciosa y yo creo un público infantil la valora y lo entretiene pero también creo que es una película muy adulta en su perspectiva bueno y antes de entrar de lleno a la temática de la película que supongo que es lo que da más para conversar quería detenerme en otro tema mencionarlo por lo menos que es sobre la animación y hay algo que me llamó la atención y es que los mapaches que son los protagonistas de la película están representados de tres formas la primera es muy realista como un mapache normal y rápidamente dicen que cuando no hay presencia de humanos estos mapaches suelen caminar en dos patas y conversar entre ellos y ahí vemos en la representación de estos mapaches en casi toda la película que es la típica animación de los animales en el anime y también hay otra que también es propia del anime que es cuando le pasan cosas raras que obviamente son en situaciones más graciosas donde son con trazos simples que también los muestran entonces están estas tres formas pero lo que me llama la atención también es que justamente esta forma tradicional de mostrar a los mapaches caminando vestidos en dos patas es un recurso de humanización de los animales para que uno tenga mayor empatía para que los vea como un igual más que animales y curiosamente es de eso también se trata la película de cómo este grupo de mapaches se va humanizando bueno con toda la metáfora que se conlleva pero existe también ese relato en el mismo dibujo bueno dices que quieres entrar en esta idea de la de la animación antes de entrar en el tema en lo profundo de la película pero la verdad es que yo creo que entraste inmediatamente en uno de los aspectos más profundos y más conmovedores de la película creo yo porque claro a partir de esto de que va saltando de esta forma de animación desde los mapaches más realistas a los mapaches semi humanizados a los mapaches bastante humanizados creo que está ahí dentro de esa idea de esa forma de animar esta gran parte de lo que la película te está planteando a la vez en el relato y creo que eso es lo que hace justamente esta complejidad cuando se compara con otros relatos que tratan de exponer esto como digo yo el tema medioambiental ya había mencionado antes que Ghibli yo diría que la mayoría de las películas del estudio tanto Miyazaki como Takahata lo que hacen es plantearte el conflicto entre la modernidad y la naturaleza entre la humanidad moderna y la humanidad más cercana a la naturaleza o bien los animales está siempre tratando de situar ese conflicto sin ponerlos como había dicho antes como buenos y como malos sino tratando de ponerte en ambos puntos de vista del conflicto y particularmente lo que me parece bacán de Bonpoco es que no son sólo dos puntos de vista sino que te va haciendo saltar entre distintos puntos de vista o sea yo así repensando y releyendo la película digo bueno en algún momento te pone la película en el punto de vista de los mapaches cuyo espacio cuyo ambiente está siendo destrozado por los humanos y tú dices bueno nosotros somos los humanos nosotros somos los que ganamos en esta batalla nosotros con nuestra vida moderna les ganamos a ellos y te pone en esa situación en toda la contradicción que significa que tú eres el malo de la película tú como humano pero a la vez al saltar entre los distintos tipos de animaciones te va acercando alejando de los mapaches o acercando como a tu humano de estos mapaches que representan a la naturaleza siento que te hace la película saltar en tantos puntos de vista que en algún momento dices son mapaches humanizados o son humanos mapachizados al final en este continuo de saltos entre que en una vía están estos mapaches que son completamente parte de la naturaleza y están en oposición a la modernidad en el intertanto están estos mapaches que son parte de la naturaleza pero que les gusta ciertas cosas la modernidad se tientan con la comida se tientan con los artefactos con la tecnología y entonces ellos mismos están en su interior batallando y hay ciertos mapaches que no les gusta y que quieren pertenecer a la naturaleza hay otros mapaches que quieren pertenecer en parte a la humanidad pero sin esta parte de la humanidad que es tan destructiva y es tan egoísta y están estos mapaches que terminan adaptándose a la vida moderna de los humanos y de alguna forma siento que se posiciona desde la naturaleza y desde todas estas contradicciones de la naturaleza que puede pertenecer o no pertenecer y a la vez posiciona a los humanos que siento que hay humanos que se adaptan y pertenecen a la vida moderna y otros humanos que están todo el tiempo sintiendo este llamado de la naturaleza no querer pertenecer a la vida moderna entonces siento que la gran complejidad de la película y el gran mensaje es que ya no está esta separación aquí está la vida moderna aquí está la vida indígena o la vida natural sino que te muestra una amalgama una mezcla y llena de contradicciones en ambos lados tanto en el lado del humano perteneciente a la vida moderna como en el lado del animal perteneciente a la naturaleza está todo ahí mezclado entonces no sólo se sale del relato de los buenos y malos sino que además acepta y reflexiona y toma un montón de elementos que te hacen ver la amalgama la mezcla llena de contradicciones que están en este conflicto de la vida moderna versus la naturaleza y no sólo como relato lo hace sino que lo hace además a través de este juego con la animación para representar a estos mapache entonces al final bueno para mí está esta gran pregunta así al final que son esos mapaches son una representación de la naturaleza que está humanizada o somos nosotros los humanos en nuestras distintas fases de relación con la naturaleza no somos los humanos modernos naturalizados no sé bueno eso siento que es un tema bacán 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 de la película bueno y como la película va aceptando la mezcla de contradicciones de un mismo punto de vista también te plantea las posibles salidas a un conflicto que es terrible que tiene todas las de perder entonces en un conflicto que tiene todas las de perder que es la de la naturaleza versus la modernidad plantea muy bien las tres vías que veo yo en la película que son por un lado la resistencia permanente de quienes aunque estén con todo en contra siguen resistiendo y resistiendo y resistiendo ante esta destrucción están los que se adaptan los que están en la parada de o te adaptas o mueres y terminan viviendo la vida moderna y aceptándola con todas sus reglas bueno y están los que se vuelven resilientes también en esa adaptación y finalmente están los que no mueren nomás o sea los que no lo resisten los que no se adaptan y que prefieren morir y desaparecer que seguir en esta batalla o seguir adaptándose a esa vida moderna creo que aquí te tiré dos temas uno es esta idea de si son mapaches humanizados o son humanos mapachizados y en el fondo de esta idea de la naturaleza versus el hombre o versus la vida moderna y también lo desesperanzador también de todas estas salidas o sea no hay no hay victoria al final es o te está ir resistiendo todo el tiempo o te está ir adaptando o mueres esas son las tres opciones que veo yo bueno yo creo que esta cajata en esta película nos está entregando soluciones y respuestas que un valor justamente al exponer qué ocurre cuando se genera este encuentro entre civilización y naturaleza por llamarlo de manera simple y claro tiene como existió la gracia de que no emite juicios de valor en los distintos puntos de vista pero al final queda una sensación extraña y yo creo que esa sensación que no se desesperanza es mucho quizás pero una especie de melancolía por en lo que no fue al principio se plantea una lucha una defensa y eso nos llega a puerto como como se esperaba e incluso hay hartos muertos para ser una película infantil encuentro que la muerte estaba presente ahí tanto de humanos como de mapaches que se expone de alguna forma hacia el final y lo dice explícitamente el zorro que ya se pasó a los humanos entonces creo que justamente eso es clave en la película de que en esa sensación a partir de este problema genera justamente una reflexión de por qué nos genera esos sentimientos y cómo encontraron una especie de solución o cómo enfrentaríamos nosotros como sociedad este tipo de dilemas que están ocurriendo todo el tiempo quería poner como contra ejemplo avatar donde justamente también hay un encuentro muy replicable no sé para lo que es como el colonialismo histórico y donde los indígenas finalmente ganan de manera muy épica muy fantástica además de estos soldados entonces al terminar la película como se gana creo que queda una sensación de fin de que bueno si luchamos lo vamos a lograr pero la historia nos muestra que eso no ha sido así entonces efectivamente creo que no hay una película como un poco que muestre justamente que está ocurriendo en estos cruces y eso es muy interesante una película que no se acaba con el final sino que continúa en esta reflexión que entrega al espectador y entrega incluso a los niños que tienen que pensar obviamente en el futuro y con respecto a la otra pregunta creo que la película es muy humana en el sentido de que las plantas el bosque los animales reaccionan a lo que ocurre pero el ser humano es capaz de reflexionar sobre aquello puede prever o puede analizar lo que ocurrió etcétera y de hecho en la película hay una voz en off de un personaje que no sólo va narrando sino que va reflexionando sobre lo que ocurre entonces uno podría pensar la película como un conflicto entre naturaleza y ser humano pero a mí me hace más sentido pensarla o analogarla sobre todo porque los mapaches están humanizados en un conflicto entre comunidades humanas que tienen una visión distinta una relación distinta con su entorno con la naturaleza entonces por un lado los mapaches que representan a los que tienen una relación más armónica cierto más amigable y por otro lado estamos hemos mostrado este ser humano de la vida moderna de la entre comillas civilización que es más destructivo extractivista que se yo entonces es la postura de estas dos comunidades humanas la que se expone quizá el mejor ejemplo es pensarlo como en comunidades indígenas por ejemplo y este ser humano invasivo que quiere rentabilizar todos los recursos naturales y bueno es curioso pero que la palabra mapache se parezca mapuche pero creo que muchas de las aristas del conflicto mapuche están súper bien mostradas en pon poco así que insisto que lo veo más así como un conflicto entre grupos humanos que tienen una postura distinta de cómo avanzar con la naturaleza o sin ella ya si me pusiste ahí varios temas que son re interesantes de seguir dándole vuelta y con el que quiero partir es con esta idea de que es una película donde la muerte está muy presente y además se presenta de ciertas formas creo que no es sólo la cantidad de muertes que hay dentro de la película sino también el hecho de que la muerte se presenta de una forma natural de una forma muy naturalizada y creo que ese es un punto re interesante ya que haces este ejercicio de contraponer con otras películas que son más desde lo hegemónico del cine estas diferencias claro te fuiste un extremo la verdad que creo que avatar es el extremo de la película que es básica reduccionista con este relato de que la voluntad del individuo va a resolver un problema que es complejo y global y que más encima tiene un final feliz totalmente básica en ese sentido pero pero está bueno está bueno poner ese contra ejemplo extremo para decir hay películas intermedias pero esta película la complejidad que está planteando está bacán y en ese mismo sentido creo que es bacán el relato de la muerte y ahí sí creo que es importante reconocer que volviendo al relato hegemónico de de cine infantil digamos disney la muerte usualmente está o mistificada o bien se evaden las escenas de muerte o se evaden los aspectos más duros de la muerte mientras que en otras culturas hay una mayor cercanía una mayor naturalización de la muerte como algo que es parte de la vida y que es parte de los procesos y dentro de eso japón tiene mucho de eso en sus relatos en el cine y en general en sus narrativas y por supuesto dentro de eso takahata en estudios ghibli es quien tiene esta mayor cercanía con los relatos de la muerte y con la presencia de las muertes en sus películas sólo mencionar el ejemplo de la tumba la luz y naga nuevamente en que es una película que muestra toda la crudeza de la muerte y claro en este caso él no no escatima en decirte oye si hay un conflicto de este tipo si hay una guerra la muerte está ahí presente y si hay un conflicto del calibre que te presenta un poco la muerte también está ahí presente y está presente en todas sus formas desde unas formas más bien trágicas a formas muy naturales en que es parte del proceso del conflicto que haya muertes y que haya violencia y que haya agresividad va a estar ahí va a estar en el relato te lo dice muy muy claramente y bueno y esta idea también de la muerte se facilita en el relato por el hecho de que esta película no tiene personaje principal es una película de una visión comunitaria de una visión grupal respecto a estos conflictos de estas comunidades de mapaches donde hay personalidades que resaltan y hay ciertos personajes que uno le va tomando más cercanía más cariño pero no hay un realidad un gran personaje principal entonces a la medida que eso suceden las muertes tampoco es como que se te está perdiendo el relato del personaje principal cosa que sí podría pasar hay lo que iba a mencionar es que incluso la muerte es tan presente que está entre todas las salidas posibles del conflicto está este suicidio masivo de mapaches que es súper heavy porque está este viejo que se muere este mapache viejo que en un momento se muere y hay un montón de mapaches que son los que menos posibilidades tienen de adaptarse a los cambios que está percibiendo su mundo que finalmente deciden irse todos en un barco hecho con los cocos de este mapache hacia el más allá hacia el espacio donde se va este mapache que se estaba muriendo o sea en el fondo todos estos mapaches deciden morirse e irse con el viejo porque no soportan lo que está pasando nada más paréntesis súper chistoso que entre tanto hace esto que todas las formaciones y las transformaciones que tienen los mapaches muchos las hacen con sus bolas con sus cocos así que bueno la sexualidad de hecho al igual que la muerte usualmente sexualidad y muerte que son los como los grandes temas tabú siempre van un poco de la mano como cuando se decide adoptar el rato de la muerte también decide adoptar el rato la sexualidad y ese está ahí presente también en un poco de una forma muy muy lúdica también en cómo lo van planteando porque además los mapaches son mapaches entonces tienen momentos de celo tienen momentos de apareamiento y eso también está dentro del relato hay una parte en que el conflicto y la guerra se le va al demonio porque es la hora en que los mapaches tienen que aparearse eso es muy bacán también como toda esa naturalización de las cosas entonces bueno creo que al contraponer con este otro relato que son los relatos súper básicos que te propone avatar también es más fácil darse cuenta de que desde esta diversidad de miradas desde todos estos posibles relatos intermedios que hay como decíamos desde los mapaches que se adaptan a la vida moderna al capitalismo feroz y la y en la colonización hasta los mapaches que no lo soportan y terminan muriendo por ello matándose por ello en esa diversidad de miradas también obviamente que hay una polisemia en cómo uno va tomando ese relato y cómo lo va interpretando y éste lo digo por lo que me dices tú tú lo interpretas más desde el conflicto indígena y particularmente a ti no te parece una película desesperanzadora porque al final siento que desde esta diversidad esta polisemia la película te abre la posibilidad de posicionarte y de identificarte en algún punto del relato a mí me pasa que sí puedo identificarlo con el conflicto indígena pero también puedo identificarlo con un montón de otros conflictos personalmente me siento involucrada en el debate sobre temas medioambientales climáticos qué sé yo otro tipo de conflictos también de destrucciones de ecosistemas etcétera entonces obviamente que me empiezo a acercar también a esa otra posible interpretación y dentro de esa otra posible interpretación yo la encuentro súper desesperanzadora porque al final todas las posibilidades con las que te puedes posicionar igual son un poco relatos que de una u otra forma batallan por o adaptarse o confrontar el capitalismo y la colonización que sigue gobernando el mundo entonces como bien dices tú no hay una respuesta y no te dice esta es la respuesta esta es la salida no tiene ese tono ni moralista ni normativo de decirte esto es lo que hay que hacer o este es el final feliz esta es la solución sino que te plantea muchas posibles respuestas igual uno tiende entre esas muchas posibles respuestas a posicionarse con alguna de ellas a posicionarse dentro de algunos los relatos que uno está viendo y que se sienten más personales y también creo que es bonita sea esa esa invitación al menos como lo siento yo o sea ver la película de lejos decir hoy esta película te está planteando un montón de narrativa y un montón de salidas a un problema y al final uno igual va a tender a sentirse más cercano a una o a otra eso lo encuentro muy muy bacán y bueno quizás redundando algunas cosas que te dije antes pero todo esto que encuentro bacán respecto a todas estas lecturas a todos estos planteamientos además se le suman un montón de otras gracias que tiene que con el tono el tono humorístico humorístico a la vez dramático sin perder drama es humor negro pero pero está siempre en el tono humorístico en el tono dinámico de que de un relato infantil yo creo que lo que decías tú un niño una niña se entretiene un montón viendo esta película con esta gran animación y todo o sea sin perder el tono infantil sin perder el humor pero también con esta dureza de confrontar temas que usualmente se evaden y a la vez con la parte técnica que es una animación y no había mencionado una banda sonora buenísima 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 o sea ya yendo así a ejemplos específicos está toda esta escena en que los mapaches hacen esta como esta gran parada de espíritus tradicionales japoneses para ver si logran como espantar a los humanos y toda esa escena tiene un tema está muy 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 bueno bueno primero decir que en más de una ocasión me cagué la risa yo no me río mucho las pelis pero saqué carcajada en algunos momentos así que claro efectivamente yo igual la recomendaría porque me parece que tiene mucho humor a pesar de todo este drama que hemos conversado algunos dicen también que la peli es muy larga para hacer una película infantil pero bueno como hemos conversado no es necesariamente una película infantil aunque yo creo que los infantes van a disfrutarla igual y mientras te escuchaba pensaba en estos planes de sabotaje que tenían los mapaches por ejemplo esta procesión mágica o cuando decían los mapaches que no se podían transformar ir a botar unas máquinas no más que al final en lo práctico no tuvieron resultados porque al final lo humano y este este sistema tergiversaba o omitía o incluso utilizaba a su favor esto hecho entonces no le hacía ni cosquilla finalmente y pensaba entonces en eso en como este grupo de mapache en su inocencia muy cándidos se imaginaban que iban a salir arrancando prácticamente lo humano y no pasaba nada trataba también en esta analogía con otras luchas de cómo a veces también ocurre aquello el más poderoso efectivamente tienen más poderes en muchos aspectos e incluso de información de apropiarse de la verdad también y eso al final inclina la balanza bueno eso es una reflexión y pensando también en esta visión esperanza ahora o desesperanza ahora yo la verdad que tampoco creo que sea esperanza ahora pero decía que la desesperanza me parecía quizás muy grande como como término porque a pesar de que hay una frustración como dije antes sobre el plan no se cumplió entonces claro hay una derrota como comunidad finalmente que donde termina destruida y pierden pero están todas estas salidas como individuos donde algunos decían inmolarse otros decían seguir luchando siguen luchando y otros claro ya se mezclan empieza a ser más ambiguo cierto su posición pero eso permite que justamente cada individuo tenga una salida a veces de sobrevivencia a veces de dignidad y claro y ahí donde uno trata de posicionarse entonces en ese aspecto si hay salidas aunque siempre alguien va a poder cuestionarla pero bueno eso es lo que es también pensaba que el final dentro de todo habría también una especie de luz porque este personaje que es el narrador si no me equivoco se reencuentra con su origen recuerda que era un mapache disfruta ese momento al encontrarse con amistades entonces siento que por ahí también va la cosa como bueno a pesar de los que decidieron pasarse para el otro lado lo que no debiera pasar es el olvido total o sea olvidarse del origen el origen como que te por último te mantiene recordando qué es lo importante ciertos valores que se yo eso me parece interesante digamos porque al final es lo que seguramente le ocurrió la mayoría de los de los mapaches que se salvaron pero ya qué pasa cuando ya está ahí o ya venida y ser el hijo del mapache y no sé hay una opción de conexión aún entonces esa es mi visión menos desesperanza ahora te cuento toda la razón en lo que me dice respecto a la visión si es esperanzadora o desesperanza ahora entiendo lo que me dice y no sólo entiendo sino que lo comparto así que así que quiero ahí cambiar un poco lo que lo que estaba diciendo respecto a la desesperanza de la película porque también lo bien lo dice tú que dentro de estas diversidades de posiciones que tenemos la película las distintas formas que tienen los mapaches de enfrentar este choque con con la modernidad también están las diversas formas de lucha por los que deciden ir por la vía violenta los que no quieren ir por la vía violenta los que tratan de ser más estratégicos los que tienen tanta rabia que que no logran ser estratégicos sino que simplemente hacen explotar su rabia está toda esta candidez toda esta esperanza en la lucha en que hay momentos en que logran organizarse y logran tener así una batalla súper fiera pero aún así el sistema es tan gigante tan gigante el poder del otro lado es tanto que o bien los ignora o bien se apropia de sus luchas o bien les ganan las batallas entonces más que desesperanzadora es una película que te deja ese sabor amargo de la realidad de saber que las revoluciones las resistencias no se van a resolver y por eso coincido mucho finalmente con lo que dice de la esperanza porque también yo tengo esa visión de que la esperanza para mí no es una esperanza en que el mundo va a ser justo y en que las revoluciones se van a lograr y en que todo va a funcionar bien sino que la esperanza está en esa pequeña luz que residen las personas en esa capacidad de aún así ser feliz de aún así seguir luchando o de aún así encontrar muy dentro de sí mismo ese origen esa energía que los hacía luchar y que los hacía defender algo entonces sí coincido en que más bien la película es amarga como lo es la realidad en sus mensajes pero efectivamente la belleza que tiene es la de destacar esa posibilidad de aún habiendo perdido aún habiendo fracasado en este sueño la lucha sigue ahí pendiente y está esa dignidad presente que en el fondo esa esperanza y esa luz es el hecho de que haya esa dignidad y de que haya ese deseo de batallar y eso creo que sí que eso sí está muy muy presente y claro o sea reiterar que nosotros estamos así haciendo el análisis dándole más vueltas a la película las lecturas que lo que cuenta en el fondo es un drama pero también la película en que insistir no deja de ser una película infantil con mucho humor y a mí también hubo partes que me moría de la risa muchas muchas cosas y la misma animación de repente hay una parte en que los papaches ya son mostrados como con dibujos súper básicos y muy humorísticos no muy bacanas así que de verdad más allá claro de todas estas lecturas la película no sólo va recomendada por eso sino que va a recomendar porque tiene un ritmo que no sé si alguien la considera larga puede ser porque también estamos hablando de generaciones de niños súper sobre estimulados con los celulares con películas así hiper estimulantes que puede que pierdan la concentración con otro tipo de narraciones pero no sé y igual confío en que igual va quedando o sea tampoco uno puede pretender que no sé un niño tres años claro esté sentado quieto viendo la película y poniéndole su atención pero sí puede entretenerlo por un buen rato y yo creo que eso también es bacano mantiene esa ese estilo narrativo también de los estudios Ghibli nuevamente dejar la recomendación que la vean aquellos que no la han visto y también saber cómo la interpretan los demás pues sería bacana y si se recibe algún comentario algún feedback sí nos ha costado hallar el adjetivo preciso tal vez para esa sensación que genera la película en lo que yo creo que habla bien de pon poco porque es justamente a través de la emoción lo que nos invita a abrazar también esa racionalidad es finalmente comprender el problema en toda su amplitud así que bueno dejemos abierta nomás esa pregunta de cómo calificar esa esa sensación que genera la película y que seguramente cada persona que la vea también va a tener su propia respuesta bueno y para finalizar te quería agradecer pachi por haber participado en este podcast nuevamente y obviamente invitada para futuros programas también por haber propuesto esta película de animación japonesa y bueno por toda la conversa y el tiempo que te diste así que muchas gracias pachi muchas gracias a ti lucho por la invitación a este podcast en el cual con mucho gusto yo participo y quisiera seguir participando me gustaría así cerrar con un poco de recomendaciones ya sea hacer nosotros esta recomendación de esta de películas de este tipo y también pedir recomendaciones me gustaría particularmente en el ámbito de películas que muestran este conflicto es cierto entre la naturaleza el mundo indígena la modernidad y aquello que hemos estado hablando si les gusta el tema que recomendaría las otras películas de estudio ghibli particularmente náuseca y penícesa morono que para quienes no las han visto es un estudio muy famoso y quizás muchos han visto muchas de sus películas pero si es que ustedes aún no las han visto y les gusta el tema recomiendo mucho esas dos películas y a la vez si alguien tiene recomendaciones de películas que exploren este conflicto con este nivel de profundidad yo lo agradecería mucho ya que yo estoy muy metido en el tema y no encontrado tantas buenas películas al respecto a las películas que exploran el tema medioambiental son o bien documentales o bien películas que se basan en casos jurídicos de alguna persona luchando por algún problema de contaminación tipo erin brokovich que se yo entonces la verdad es que me ha costado mucho a mí dar con una película que muestre que presente el problema con esta mirada que es un poquito más amplia así que a la vez si alguien tiene alguna recomendación de una película que explore el tema medioambiental digamos el conflicto medioambiental en términos generales que no sea ni documental ni este tipo de cosas yo lo agradecería mucho el dato eso y con eso cierro nuevamente muchas muchas gracias lucho por la invitación espero que también te haya gustado la conversación y que le guste a quienes la escuchen y ojalá en un futuro podamos seguir comentando otra película un abrazo muchas gracias bueno para finalizar les recuerdo a quienes nos escuchan que este podcast que se llama visto está hecho con audios de whatsapp son conversaciones sobre películas y lo pueden encontrar en las redes sociales de el jardín del pulpo donde nos pueden hacer comentarios o sugerencias así que visiten nuestra web donde pueden hallar este y otros capítulos estamos en youtube spotify y en ivox y bueno además facebook e instagram donde también siempre publicamos y avisamos cuando hay nuevos programas así que eso vean películas no olviden sus luchas sus raíces y cuídense mucho chau